Continuamos en oración y después de venerar en este primer día a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, Nuestra Reina del Cielo, ahora honramos a la preciosísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que gota a gota fue perdonando nuestros pecados, redimiéndonos de nuestros pecados, por eso puestos de rodillas delante de una imagen de Nuestro Señor Jesucristo Le decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, rico en misericordias y piedades, que para darnos la más realzada prueba de tu ardiente caridad e infinito amor hacia nosotros, derramaste todo el inestimable licor de tu preciosísima sangre, en tanto grado que después de haber expirado en la cruz para nuestro remedio, quisiste que haya que aquella cruel lanza te sacase la poca que había quedado en tu ya difunto cuerpo, todo a fin de que conociésemos los hombres el infinito amor con que solicitas nuestra salvación. Pero, oh Jesús mío, ¿qué es lo que encuentras en los mismos hombres en recompensa de tanto amor? Ingratitudes, ofensas, pecados y transgresiones de tu suave y santa ley. Esto es verdad y ojalá no lo fuera. Ya lo confieso, mi Dios, delante del cielo y de la tierra. Ingratamente te he agraviado, te he ofendido con el continuo quebrantamiento de tus santos mandamientos. Pero si lo que quieres de mí y de todo pecador es que se convierta a ti y viva eternamente. Heme aquí arrepentido de lo íntimo de mi corazón. Bésame, mi Jesús, de haberte ofendido. Quisiera morir a la fuerza del dolor de haber pecado. Perdóname, mi Jesús, que yo te doy palabra de ser en lo adelante, ayudado de tu divina gracia, muy otro de lo que hasta aquí he sido. No se malogre en mí tanta sangre derramada. En este rico tesoro de tu santa sangre, preciosísima, pongo toda mi esperanza para alcanzar el perdón de tantas ofensas. Misericordia, Señor, ten misericordia de todos nosotros por tu preciosísima sangre. Amén. Oración al Padre eterno. Oh Padre eterno y Dios de todos los consuelos. Atender benigno y oír misericordioso los clamores que desde la tierra nos envía la derramada sangre de vuestro unigénito Hijo, vertida toda en beneficio de sus hermanos, los hombres, para reconciliarlos con vuestra divina majestad. Y satisfacer por ellos sobreabundantemente la deuda de sus culpas y pecados que tanto irritan vuestra divina justicia. Por amor a Él, perdónanos, misericordiosísimo Padre, y derramar sobre nosotros vuestras paternales bendiciones, concediéndonos eficaces auxilios para detestar las culpas y amaros y servidos en todo el discurso de nuestra vida. Otorgarnos benigno por su preciosísima sangre, lo que en esta novena solicitamos. Si es conforme a vuestro divino beneplácito, y si no lo es, conformad nuestra voluntad con la vuestra, para que agradándoos en todo y nada ofendíos, os sirvamos fielmente hasta la muerte. Y después de ella, os gocemos en la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre. Y en el séptimo día, hacemos la meditación de las manos de Jesús que son clavadas en la cruz. Acércate ya, alma mía, al monte Calvary, y atiende con los ojos de la consideración a tu atormentado Jesús, como después de haber llegado con suma fatiga a la cumbre de aquel monte, después de haberle desnudado con indecibles crueldad, no sólo de sus vestiduras, sino de su propia piel por estar ya pegada y casi unida con la túnica interior. En fin, después de haberle hecho tender en el duro y tosco madero para abrir los barrenos, dejándolos maliciosamente cortos para más atormentarle, comienzan aquellos feroces verdugos el más inhumano tormento que se había visto. Le mandan con imperio que se tienda en la cruz, y tomando un ministro, la mano derecha del Señor, la acomodó en el barreno, y otro tomó un largo y grueso clavo, y poniéndoselo en la palma de aquella mano divina, comienza a descargar muchos y repetidos golpes con un pesado martillo, hasta traspasar la mano y clavar el clavo en la tierra. Y queriendo clavar la otra sacrosanta mano, mirando que no alcanzaba al barreno, por haber quedado maliciosamente corto, le amarran fuertemente con un cordel la mano, que ya estaba clavada para más asegurarla, y con otro cordel, le estiran fuertemente la mano santísima que habían de clavar, haciendo hincapié en el mismo sacratísimo cuerpo, y estirando con tal fuerza, que le descajaron todos los huesos de aquel sagrado pecho, hasta hacer llegar la mano al barreno de la cruz, y clavándola con la misma fiereza que la otra, comienza a derramar de ambas manos copiosos arroyos de sangre, en tanta abundancia, que no sólo teñía con ellos los vestidos y manos de los verdugos y la cruz, sino que corría hasta la tierra. Atiende como volviéndose a ella, lleno de los más vivos sentimientos, le sigue hablando, oh dichosa tierra regada ya con mi sangre, no la escondas ni encubras, porque esté siempre patente a los ojos de mi eterno padre, y vea que sí está ofendido de los hombres, también está muy bien pagado por aquellos que quisieron aprovecharse de ella, y aplacándose en sus justas iras, se incline a hacer misericordias a mis amados, aunque ingratísimos hermanos, los hombres. Llénate de aliento alma mía, con este rico tesoro que ya tienes con qué satisfacer a la divina justicia, la deuda de tus culpas, y ama sin cesar a quien tanto te ama. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para el séptimo día Oh amantísimo y crucificado Jesús de mi vida, ¿es posible, dueño de mi corazón, que estas divinas manos que fabricaron los cielos sean de ver traspasadas y rotas por las más vil criatura como soy yo? Es posible que haya en mi ingrato corazón ánimo y valor para medir estas finesas y no se rompa en menudos pedazos de dolor al ver por los suelos derramada tu preciosísima sangre Oh sangre de mi Dios, oh licor de misericordia, ya que al mundo, ya que el mundo te desprecia tanto, y yo ingrato, tantas veces lo he ejecutado Vente ahora a mí, que ya arrepentido te busco y te deseo recoger Ven, que te recogeré y abrazaré dentro de mi corazón Te adoro, preciosísima sangre, vida de mi alma Te adoro, riqueza de los cielos y de la tierra En ti deseo bañarme, por ti deseo derramar a la mía por no ofenderte más Mi dulce Jesús, por amarte de todo mi corazón Oh, ¿quién nunca te hubiera despreciado por dar gusto a los apetitos? Salgan, salgan fuera de mí todos tus enemigos Que son mis culpas y vicios Por medio de tu preciosísima sangre Para que tú solo tomes posesión de este mi corazón Que ansioso me pides Y yo quiero darte Y pues tu amor te obligó a darme toda tu sangre Y con ella tu vida Tu divinidad y todos tus infinitos méritos Este mismo amor y misericordia te obliguen Señor, a que esta misma sangre me renueve todo Todo me limpie Todo me purifique Todo me posea Todo me abrace Y todo yo quede consumido En tu amor desde ahora y para siempre En esta vida y en la otra Que espero gozarte Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración final a la Santísima Virgen Oh Purísima Virgen María Dignísima Madre de mi Señor Jesucristo Dígnate Señora mía De ofrecer al Eterno Padre La preciosísima sangre Que tú suministraste a tu Santísimo Hijo En la encarnación Para que derramándola toda Por redimirnos Nos abriese las puertas del paraíso Que el pecado tenía cerradas Y alcánzanos de tu majestad Amor a la virtud Y aborrecimiento al pecado Y lo que en esta novena pedimos Si es de su divino beneplácito Juntamente te pedimos Por todos los enfermos Señor Mamita María Por la exaltación de la santa fe católica La destrucción de las herejías Vicios y pecados mortales La perpetua paz Entre las naciones La conversión de los pecadores La libertad de los cautivos El descanso de las benditas almas Del purgatorio Y finalmente La perseverancia en gracia De los justos Para que aprovechándonos Todo de este infinito tesoro De la derramada sangre De tu santísimo hijo Acabemos nuestra mortal vida En su divina gracia Para gozarle en su gloria Por todos los siglos De los siglos Amén Que la preciosísima sangre De Jesús Nos favorezca en la vida Y en la muerte Amén Y que Esa preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos cubra Nos proteja Y nos libere De todos nuestros pecados Y que tú Señor Jesús Amado Jesucristo Nos des en esta noche El descanso de este día Dándonos tu bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Damos gracias Porque estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz y bendecida noche Después de todos Estos momentos Estos minutos De oración Que el Señor Nos bendiga En esta noche Que nos concede Amén